Siento renacer en mi tu amor al saber que volverás Cuando vengas a mi lado al fin buscaré en tu mirada Del inmenso consuelo de sentirme junto a ti Y al llegar te diré mírame y al mirar me dirás Quiéreme y mis ojos dirán Bésame que tus besos me harán Loca decir si tu amor es verdad Mírame para hacerme sol Mírame si me quieres besar Mírame si me quieres matar Mírame 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 Mírame, quiéreme, bésame si me quieres matar Mírame Mírame, mírame